Llegó, llegó la mujer del futuro, brava, llegó, llegó la mujer del futuro, qué alegría, llegó a mi vida, qué alegría, está llegando a mi vida mi mujer, bella y hermoda, esa mujer que está en mi imaginación, esa mujer que es bella, que gana autoestima, que se cuida, que sabe que su cuerpo es sagrado, que sabe que su cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo, no, qué belleza, qué belleza, qué hermosura, pero sabes una cosa, sabes que lo más, lo que más sabe la mujer, la mujer del futuro sabe que solo vive feliz cuando vive la experiencia, ¿sabe qué? La felicidad se da cuando yo vivo mi experiencia, que no me lo cuente, no, 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 a mí que no me cuente lo que hay en el libro, yo lo voy a vivir, eso, de eso se trata esto, por eso mamás, mucho cuidado con nuestros hijos, sus hijos tienen que vivir su propia experiencia mamá, sus hijos, sus hijos tienen que vivir, tienen que experimentar, nosotras ya vivimos, ya experimentamos y nos falta todavía vivir y experimentar más, entonces de eso, de eso, de eso se trata, se trata de vivir la experiencia, voy a compartir este video, vivir la experiencia, vive la experiencia, eso es lo que necesitamos hacer, se es feliz cuando se vive la experiencia, si no vivimos la experiencia, no se vista que usted no va a ningún lado, bueno, vamos a ver, hola, hola, ¿cómo estás, Diego, 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 Samer, y Ave María, el hombre del futuro, que está haciendo este hombre por aquí, ¿cómo te va? Cuéntame, mi Samer hermoso, el hombre del futuro, los políticos del futuro, me gusta que se están metiendo los jóvenes, se están metiendo a la política, aunque ese no es mi fuerte, ni es mi tema, pero me parece que es importante que nos empecemos a vincular a los procesos de la sociedad, y bueno, te veo muy activo por ahí, Samer, yo feliz, feliz con la mujer del futuro, la mujer del futuro está posicionándose en mi cuerpo, está bien juiciosa, tengo una mujer del futuro que quiere realmente progresar, que quiere tener un cuerpo saludable, tengo una mujer del futuro que está muy contenta con ella, tengo una mujer del futuro que realmente está trabajando por ella, tengo una mujer del futuro que nadie la ve, nadie ve mi mujer del futuro, nadie, nadie cree en la mujer del futuro que yo tengo, pero ¿sabe qué? Así como a Dios, usted ve a Dios, yo le hago una pregunta, usted ve a Dios, usted ve a Dios, ¿quién ha visto a Dios? Y sin embargo creemos en Él, entonces, si yo creo en Dios, que no lo veo, porque tengo un acto de fe, porque tengo un acto de fe, está en mi corazón, porque yo creo con mi corazón, pero pienso con mi cabeza, y ¿qué tiene que hacer la mujer del futuro? Conectar la cabeza con el corazón, entonces la mujer del futuro, ¿dónde está? En tu imaginación, ¿y dónde está Dios? En tu imaginación, ¿y dónde está esa mujer que gana autoestima mientras pierde peso? Pero es que me miro en el espejo y estoy gorda, sí, pero vas a trabajar, vas a empezar a ganar autoestima, vas a empezar a cuidarte, vas a levantar a esa niña pataletuda y le vas a decir, se levantó y se me va para piscina, ya, va a sembrar las flores, ya, ¿y sabes qué me da la vida hoy? ¿Sabes qué me da la tierra? ¿Hoy qué me dio la tierra? Me dio menta, me dio yerbabuena, es más, me encanta este proyecto que has comenzado para empoderar a las mujeres, sí, es que tengo que trabajar mucho en las mujeres, ¿sabe por qué? Porque tengo un hijo hombre, ¿y cómo así María Inmeida? ¿Usted está trabajando en las mujeres porque tiene un hijo hombre? Sí, ¿sabe? Porque es que mi hijo tiene 22 años y es un niño así como tú, bueno, tú no eres un niño, eres joven, eres un hombre joven, y resulta que me di cuenta que la mujer ahora tiene un concepto para mí, la mujer ahora quiere ser hombre y la mujer ahora quiere tener más energía masculina que femenina y creo que no es así, y creo que la mujer no se ama y le pide amor al hombre a gritos, pataletuda, y veo que la relación de mi hijo, él tiene que aprender a madurar, pero entonces tengo que empezar a educar a las mujeres para dejar, para que a los hombres no me los atormenten tanto, ¿entiendes? ¿entiendes cómo funciona esto? Ya vengo, voy a traer algo, es que como no tengo la cámara, ya vengo, quería mostrarles el cambio, pero no. Gracias. 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 Tengo un hijo que me coge el cargador y entonces resulta que la tableta está sin cargador porque mi hijo, se llama Santiago, que tiene 22 años, me coge el cargador y entonces, miren lo que me está dando mi jardín, miren la flor tan hermosa que me está dando mi jardín, esto es menta que me está dando mi jardín y esto es yerbabuena que me está dando mi jardín, pero entonces yo tengo que vivir la experiencia, o sea, tengo que sembrar para recoger, la tierra es hermosa, la tierra me da unas clases divinas y entonces la mujer tiene que sembrar para recoger y entonces ya empecé a recoger mis frutos, mira mis frutos, ¿qué se requiere para recoger frutos? Se requiere experiencia, se quiere meter, meter, meter la, la, ay huele más rico, delicioso. Bueno, hoy estamos en este proceso de la mujer del futuro, ay Tony, perdón, pero ¿por qué se mete ahí? Perdón, perdón mi amor, perdón, perdón, que Tony se mete debajo de la mesa mía. Ok, Marinelda, enfoque por favor, por favor, por favor, ¿qué te inspira mujer del futuro? Ok, conecta la mujer del futuro, sabe, estamos trabajando este libro que se llama Reprogramación Neurocuántica, todo es posible, inventa tu futuro mujer. La mujer del futuro está en tu mente, la mujer del futuro está en tu imaginación, la mujer del futuro no existe todavía densamente, físicamente, todavía no se ha posicionado del cuerpo, pero si yo empiezo a reprogramar mi mente y empiezo a trabajar lo que se llama reprogramación neurocuántica, empiezo a hacer una reprogramación de mis neuronas, empiezo a hacer una transformación cuántica en mis partículas, en mis moléculas, en mis átomos, en mis partículas subatómicas, entonces resulta que yo puedo hacer realidad todos mis sueños y cuál es mi sueño más grande en este momento como mujer. Mi sueño más grande como mujer es ganar autoestima. A los 50 años, sí señora, porque a los 20 no tenía autoestima, porque a los 20 yo no sabía qué era quererme, porque a los 30 tampoco supe que era amarme, porque a los 40 tampoco supe que era amarme. Solamente hoy estoy valorando mi cuerpo, después de qué, de que se me cayó el pelo, que me hacía así y el pelo se caía, ya no se cae. Solamente hoy que tengo arrugas y que digo, oh my God, cuando tenía 20 no valoraba mi piel llena de colágeno. Y cuando tenía 20 las uñas me crecían, porque estaba produciendo unas hormonas que se llaman las hormonas de... ¿Cómo se llaman esas hormonas? Progesterona, colágeno, y resulta que ya a los 50 ya se te pierden y entonces resulta que ahora se me cae el pelo y se me caen las uñas y no me crece, porque yo ya no produzco a nivel, digamos, químico, a nivel de mi cuerpo, ya no produzco esas hormonas. Y entonces, ¿pero qué pasaba? Que cuando tenía a los 20 no me valoraba, no me amaba, y ahora tengo a los 50 y mi cuerpo está perdiendo, mi pelo se cae, se caen los senos, se caen, empiezan las arrugas y empiezo yo, oh my God, ahora sí, a los 50 valore su cuerpo mi amor, porque o si no le va a tocar ponerse peluca, o si no le va a tocar ponerse uñas postizas, y si no, usted va a entrar en la depresión. Entonces, yo ya viví, y por eso la frase de hoy es, solo vives feliz cuando vives la experiencia. A mí no me lo han contado, yo lo estoy viviendo, yo estoy viviendo. Entonces, por eso quiero que usted, mujer, que usted, mujer, empiece a valorarse hoy. Hoy es el futuro. Hoy la mujer del futuro tiene que llegar, hoy. No mañana, mañana no, por favor, es hoy. Hoy empiezo a posicionarme yo como la mujer del futuro de mi cuerpo. Así es que tengo que reprogramarme. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende, señorita? Dígame, sí, no. No han llegado las que me conversan. ¿Dónde está Gladys? ¿Dónde está Luisa? ¿Dónde está Adriana? ¿Dónde está María? No ha llegado Alicia. No ha llegado las que me conversan. Pero bueno, hoy salvó la campana, me la salvó Summer. Summer, gracias. Vamos a leer. Vamos a leer. Conecta tu mente con el corazón. Recuerda que eres lo que eres. Estás donde estás por lo que programas en tu mente. Todo es posible para aquel que sabe exactamente lo que quiere. Mujer, ¿qué es lo que usted quiere, mujer? A ver, yo quiero ganar autoestima mientras pierdo peso. Ok, perfecto. Ya sabemos lo que queremos. ¿Quién quiere ganar autoestima? Yo, la mujer del futuro. Ok, si usted quiere ganar autoestima, entonces vamos bien. Y usted quiere perder peso, entonces vamos bien. Entonces ya sabemos lo que queremos, sí o no. Listo. Sin embargo, te daré parte de mi inspiración para que puedas encontrar tu propio camino. Porque el cuerpo que va a ganar autoestima es el tuyo, no el mío. El mío gana autoestima y pierde peso, pero ¿dónde se ve reflejado? En mi cuerpo. Y usted se va a ver reflejado en su cuerpo. O sea, que el camino es individual. Usted no es igual a mí. Ni usted se compare conmigo, señorita. Ni diga, es que Inmérita tiene otras ventajas que yo no. No se me haga la víctima. Ah, usted y yo estamos iguales. ¿Cómo está el día de hoy? A ver. El día de ayer lo llené, pero ¿cómo está el día de hoy? A ver, ¿cuál es la diferencia entre usted y yo? A ver, dígame. A ver, dígame. Es que yo tengo 28 años. Ah, pues yo tengo 50. Pero el día de hoy, ¿cómo está? En blanco está el día de las dos. O sea, que no hay desventaja en el tiempo de hoy. No hay ninguna desventaja. No, señora. No tengo desventajas. Y yo estamos igualitas. Ok, entonces. No viniste a esta tierra porque sí. Tienes una razón. Tienes un motivo. Tienes un propósito. Este libro es oro si tú lo lees y lo aplicas. Solo serás feliz cuando vives la experiencia. Que no te lo cuente. Que no te lo cuente. Entonces, dígame usted, María. Dígame usted, Alicia. Dígame usted, Gladys. Dígame usted, Luisa. Dígame usted, Samer, que es el hombre que me está contestando. Samer, podemos... Ok, yo sé que esto es para las mujeres, pero vos estás ahí. Te hago una pregunta. Cuando tu mamá te dice, o tus hermanos mayores, o los mayores te dicen, Samer, no haga eso, que eso no está bien. ¿Usted qué dice? No, yo lo voy a hacer porque lo quiero experimentar. Todos lo hicimos. Lo que pasa es que cuando ya estamos como estamos de la edad mía, creemos que tenemos que dar los consejos. Creemos que tenemos que decir qué hacer y qué no hacer. Y esa no es mi tarea. Mi tarea no es decir qué hacer y qué no hacer. Mi tarea no es esa. O sea, mi tarea es vivir la experiencia, vivir, sentir la experiencia y después decir, oh, my God. Ya tengo una historia, ya tengo un cuento. Entonces, por eso a veces nosotros creemos que las mamás podemos evitarle los problemas a los hijos. Y no, ¿sabe cómo se le evitan los problemas a los hijos, señorita abuelita, señorita mamá? ¿Sabe cómo usted le evita los problemas a los hijos? A mí siempre llegan donde a mí me dicen, ay, Maribel, es que estoy muy triste porque mi hija no está yendo a la universidad. Mi hija se está drogando. ¿Quieren que hablemos de eso? ¿Quién tiene hijos que están metiéndose droga? ¿Quieren que hablemos de los hijos? ¿Quieren que hablemos de los hijos que no van a la universidad? Mi hijo se llama Santiago Restrepo y no está yendo a la universidad. ¿Y entonces? ¿Entonces quién es mi hijo? ¿Entonces mi hijo no es persona porque no va a la universidad? Pregunto. Voy a tocar un tema complicado. Me está dando mucho calor. Voy a prender el aire. Un momento que tengo la menopausia. Y se refleja en mi cuerpo mediante una cosa que se llama el calor. Pero para eso tengo un control que prende. Démenle un segundo. Trajeron el cuaderno. Trajeron los colores. Ay, esperen que esto se me alborotó. Démenle un segundito. Yo cuadro acá. No. No. Ay, no. ventilador para acá, que me vea ahí, si es así me embolata el pelo, se ve oscuro, ay Dios mío, bueno, ahí ya se ve como más clarito, bueno, ay, es que se me emboló el pelo, a ver María Inel, vamos a contarles, la mujer del futuro sabe que solo vive feliz cuando vive la experiencia, Yo solamente vivo feliz cuando vivo la experiencia. ¿Cómo es la experiencia? ¿Es buena o es mala? No me importa. La viví. La viví. Y después de que yo la vivo, digo, me gustó, no me gustó y cambio de camino. Punto. Mujeres, así es. Mujeres, así es. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos proyectar en nuestros hijos? Nosotros queremos proyectar en nuestros hijos que ellos no vivan la experiencia, que nosotros vivimos para que ellos no sufran. Así no es. Así no es. Yo tengo que vivir mi experiencia. Yo tengo que vivirlo para poder decir, oh, me gustó. Si me gustó, lo sigo haciendo. Si no me gustó, no lo sigo haciendo. Cambio. Entonces, tengo que aprender a vivir. Cuando ya se me cae el pelo, cuando el pelo se me cae y veo el pelo que se me sale así, ¿ustedes se les ha caído el pelo? ¿Hay alguna de ustedes que se le cae el pelo que hace así y uno va sintiendo una angustia impresionante? Y hay alguien que se le está cayendo totalmente el pelo y que uno se mira y que el pelo se le cae. Esa es tu experiencia. Y mira, tu experiencia vale oro. Acuérdate de la servilleta. Volvemos a la servilleta. ¿Cómo ha sido tu vida? La experiencia de Samer es diferente a la mía. Samer ha vivido cosas. Samer vive... Samer todavía vives en Venezuela. La experiencia que Samer vive en Venezuela, con la situación en Venezuela, es muy diferente a la situación que yo vivo acá. Entonces, la experiencia de Samer... Samer tiene una historia diferente a la mía. Entonces, tu historia es diferente a la mía. No nos podemos comparar. Y el problema es que nos comparamos y peleamos y nos hacemos matar porque lo que yo opino es así. Cada uno tiene una experiencia diferente. Y tengo que aprender a respetarla. Y es más, se me cayó el pelo. Qué rico que aprendí de haberme caído el pelo. ¿Todavía vives en Venezuela? Mira, la experiencia y la perspectiva de Venezuela es muy diferente a la perspectiva del que vive en Medellín. Y entonces nos tenemos que empezar a, precisamente, a respetarnos nuestras experiencias. Entonces, resulta que nosotros habíamos dicho que en una servilleta, bueno, en el cuaderno, lo que pasa es que yo la hice acá, colocáramos nuestra vida por periodos de 10 años. De 0 años a los 10 años, de 10 años a los 20, de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50, de los 50 a los 60, a los 70, a los 80, a los 90 y a los 7. Mira, si yo miro mi vida así, mira, mi vida está resumida acá en un cuadrito. ¿No les parece muy bacano uno ver la vida de uno así? Mira, mira, esta es mi vida. No es tan complicada. Entonces, yo pregunto, ¿cómo era yo a los 20? ¿Cómo era yo a los 20? Entonces, si yo no hubiera vivido las experiencias que yo vivía a mis 20, no sería quien soy ahora. Entonces, ¿y por qué entonces tengo la experiencia? Porque la viví. No lo leí en un libro, me la viví. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Y la experimenté. Y entonces, todo lo que te ha ocurrido, ese cáncer que viviste, esa tiroides que estás viviendo hoy. ¿Por qué estás viviendo? ¿Por qué estás en tiroides? ¿Por qué tienes tiroides? ¿Por qué tienes un afán con el tiempo? ¿Por qué tienes cáncer? ¿Por qué tienes mucho resentimiento? ¿Por qué tienes mucha rabia? ¿Por qué las uñas no te están creciendo? ¿Por qué ya no estás produciendo las hormonas del estrógeno, las hormonas de la protesterona? ¿Por qué ya no estás produciendo? ¿Por qué ya no estás ovulando? ¿Y eso qué? ¿Y eso para qué me sirve? Porque querías vivir la experiencia. Yo quise llegar a los 50. Hay gente que ya se murió, no están aquí. Entonces, ya no están viviendo. Entonces, ya no tienen cuerpo. Entonces, si yo me muero, ya este cuadro queda sin espacio. ¿Sí entiendes? Cómo yo me proyecto en este futuro. Este futuro no existe. O a ver dónde está. Los próximos 10 años, ¿dónde están? No lo sé. Pero cómo me proyecto. ¿Dónde está el futuro? En mi mente. Nadie lo ve. Pero lo que yo he vivido, sí es mi experiencia. Y esa sí me sirve para tomar decisiones hoy. Entonces, yo ya sé que la tiroides da porque tengo afán con el tiempo, porque quiero abarcar todo y porque quiero controlar todo. La tiroides se llama control. ¡Hola! ¡Ay, Viviana! ¡Qué alegría! ¡Gladis! ¡Llegó Gladis! ¡Bibi, qué alegría! ¡I love you! ¡Ay, me da una alegría! Me quiero, te quiero abrazar. Te mando un abrazo cuántico. ¡Ay, qué emoción! ¡I love you! ¡I love you so much! La verdad que me dio mucha alegría. Me encanta que estés ahí. ¡Vivi, qué emoción! ¡Bravo! ¡Llegó Vivi! ¡Llegó Gladis! ¡Eso Gladis! ¡Bravo Gladis! ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Bueno, continúo con el mismo tema. La mujer del futuro sabe que ella es feliz, única y exclusivamente si vive la experiencia. Que no me lo cuente. Que yo lo vivo. Que no me lo cuenten. Que yo lo vivo. El problema es salir de ahí. El problema es salir de ahí. Pero si yo vivo la experiencia. Me dio cáncer, me alivié. Tuve tiroides, me alivié. Fui drogadicta. Dejé las drogas. Fui toma trago. Dejé el trago. Pero lo viví. Lo viví. Nadie me lo contó. Entonces, tu historia es importante o no es importante, Samir. Si tú eres un niño. No, vuelve hijo. No sé por qué te estoy diciendo niño. Lo que pasa es que para mí eres un bebé. Pero, pero, pero eres un hombre ya joven. No lo voy a decir niño, Samir. Lo voy a decir joven. Samir, no le digo niño. Es que es mi niño. Ah, bueno, me cuentas cuando estés aquí para que nos veamos. A ver. Si mi mamá no, mi mamá se murió de cáncer y ella escogió vivir la experiencia de morirse de cáncer. ¿Y para qué mi mamá se murió de cáncer? Para, para experimentar en su cuerpo el deterioro y para darme una clase a mí y para liberarme a mí de un cáncer. Porque yo ya creo conciencia y digo, wow, cómo uno se suicida. Suicida, porque se llama suicidio. Si ves la película de nuestro hogar, eso se llama suicidio. Es una, es una película donde cuando uno muere por enfermedad, muere por suicidio. Porque mi cuerpo es el cuerpo, el Espíritu Santo, y yo lo estoy estresando. Y cuando yo me estreso, y cuando yo tengo odio, y cuando yo tengo rabia, resulta que se tapa el área cognitiva. El área de la imaginación, el área donde está Dios. Y mi frecuencia se vuelve tensa, y mi cuerpo se deteriora, y mi cuerpo se desaparece. Y quedó, ya no quedó, ya no, ya no hay, ya no hay persona del futuro. O sea, vuelvo e insisto. Gladys, si usted no se cuida, va a caber acá cuando tenga 70 años. Y si su cuerpo no lo cuida, ¿dónde va a caber? Se murió, y ya donde está, se desapareció. Quedó el alma, si el alma es eterna. Ah, quedó el espíritu, si el espíritu es eterno. Ah, quedó el cuerpo, ¿dónde quedaron los otros cuerpos? ¿Cuántos cuerpos tenemos nosotros? ¿Ustedes saben? Adriana, llegó Adriana, llegó Adriana. Ay, qué emoción. I love you so much. Ay, yo las amo. ¿Ustedes sabían que yo las amo? Sí, sí, sabía. Ok, entonces, si yo me muero, a ver, ¿dónde queda mi futuro? A ver, ¿dónde queda? ¿Usted sabe cuántos cuerpos tiene usted? Cuatro cuerpos, un solo cuerpo. Ok. Sigan escribiendo, sigan escribiendo, sigan escribiendo. Muchachas, es que es demasiada, demasiada, demasiadas cosas. Somos complicados. O sea, nosotros, nuestro cuerpo no es fácil. Mira, por ahí estaba leyendo algo. Mira. Espérate, te leo algo que estaba leyendo. Esta fusión, la canción, casi no puedo controlar mi nervio. Yo nunca en mi vida había sentido. Imagínense que la experiencia, no me voy a salir de acá. La experiencia, porque entonces resulta que yo ya tuve la experiencia en el grupo de los 40. Aquí, voy a escribir. Me dio tiroides y me dio tiroides y me dio, ay, ¿cómo se llama eso cuando a uno le duele el estómago? Que le duele aquí la boca del estómago. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Ay, gastritis, gastritis. Ok, listo. Y ahora en los 50, ¿qué enfermedad me dio? Ay, adivinen cuál enfermedad tengo en los 50. ¿Cómo se llama la enfermedad en los 50? Que yo digo que no es enfermedad, pero ¿cómo le parece que no es enfermedad? Es que son muchos temas. Son demasiados temas. A veces yo digo, uy, ¿cómo hago yo para hablar todos los días una hora? Porque es que es demasiado. La menopausia. Resulta que la menopausia, ¿sí o no menopausia? Esa es la enfermedad mía, los 50. Ah, que no la mire como una enfermedad. Pero resulta que es que mi cuerpo tiene unas hormonas sexuales femeninas que se llaman estrógenos y progesterona. Y resulta que los estrógenos producen un aumento de los senos, el crecimiento del pelo, las uñas, los líquidos y cambian el sistema venoso. Y resulta que yo ya no produzco varios. Y resulta que mi cuerpo ya no produce estrógenos. Y resulta que mi cuerpo ya no produce. Entonces el pelo se me cae. La retención de líquidos, se me pone el sistema nervioso con retención de líquidos. Y resulta que me voy inflando. Y yo digo, ¿pero por qué me voy inflando? ¿Cómo tomo agua y el agua me engorda? No entiendo. ¿Cómo saludable y me engordo? Y la progesterona es la hormona encargada del interés sexual. Y no me provoca ni que mi marido me toque. Porque con esos calores tan horribles, yo quisiera que todo el mundo se alejara. Y fuera de eso, soy bipolar. Un ratico es en calor y otro ratico es en frío. Un ratico ya quiero apagar esto. A eso que tengo contrario, gracias a Dios. ¿Y quién te entiende, Marqués? ¿Sos bipolar? Sí, soy bipolar. Sí, soy bipolar. Sí. Un ratico tengo mucho calor y el otro ratico tengo mucho frío. ¿Y quién te entiende, Marqués? ¿Y que las mujeres no somos complicadas? Oh, my God. Y resulta que eso mismo que me pasa a mí a los 50, que se llama menopausia, usted que tiene 20 también lo está viviendo. Lo que pasa es que usted lo está viviendo en una forma y yo lo vivo de otra. Yo lo vivo porque ya no produzco y usted lo vive porque tiene muchas. Usted lo que tiene es un apetito sexual que se come lo que sea. Usted lo que tiene es unas ganas de parrandear porque usted está en su edad productiva. Entonces, ¿usted cómo va a comparar a la menopáusica con la joven? Si a la joven le está creciendo el pelo, le están creciendo las uñas, le está creciendo todo, le están creciendo los senos, le crece todo, está en su mejor momento, pero no tiene autoestima. Y a mí se me está cayendo el pelo, se me están cayendo las uñas, se me está cayendo todo, pero tengo que empezar a ganar autoestima. ¿Y qué tenemos que hacer? Quiero equilibrar las cosas. Entonces, como mamá, yo tengo que entender que yo estoy perdiendo el apetito sexual, se me caen los senos, se me caen las tetas, me empiezo a arrugar, se me cae el pelo, se me cae todo, tengo un deterioro y veo a mi hija que está en todo el alboroto y quiero que la hija no haga lo que... O sea, qué confusión. Qué confusión. Ella está viviendo sus 20, usted tranquila. Usted viva sus 50. ¿Usted imagina uno viviendo con jóvenes? Bueno, yo lo estoy viviendo. ¿Por qué estoy haciendo hoy el video acá desde mi computadora? Porque mi hijo me coge el cargador, no sé cómo decirle, no sé cómo hablarle. Sí. Ah, pero es que usted no está enseñando cómo ser mejor persona. Sí, pero es que la tengo que vivir con la experiencia. Y resulta que yo tengo que vivir la menopausia. Mira, aquí la puse ya, menopausia. Y a los 60, ¿qué me va a dar? No sé qué me va a dar a los 60. No sé a los 60, ¿qué pasa? A los 60, viviré la experiencia a los 60. Sí, siempre y cuando sí, esté viva. Porque si no estoy viva, ya no lleno esto. ¿Usted ve la importancia de su vida? ¿Usted sí la ve? ¿Usted, Samer, quiere llegar a los 50? ¿Sí ven por qué es tan importante el futuro? Este es el futuro. Yo ya llené el de los 30, el de los 40 y el de los 50. Y Samer apenas está en el de los 20. ¿Sí ven, Samer, cómo es importante también empezar a trabajar el futuro? ¿Sí ven? ¿Yo de qué puedo hablar? Puedo hablar de gastritis, puedo hablar de tiroides, puedo hablar de que se me cayó el pelo, puedo hablar de que se me caen las uñas. Miren las uñas, vea. No crecen. ¿Por qué? Porque resulta que las hormonas sexuales femeninas del estrógeno y la progesterona producen un aumento en los senos en el crecimiento del pelo y las uñas. Y también, como yo ya no las produzco, porque mi cuerpo tiene ya una edad de 50 cronológica, ya no hay producción de ovarios. Ay, yo, ay, ay. Y entonces el autoestima, María Emelda, ¿dónde está? Entonces tiene una solución. Usted puede empezar a ponerse peluca o ponerse uñas postizas. Ya la peluca me la tuve por 10 años. No, mentira, 10 años no, como por 4 años. ¿Sabe cuánto me valía el pelo a mí? Para tener un pelo humano y que fuera una peluca. Tenía el pelo acá largo, pero era una peluca. Usted no entiende que usted se deja enredar, porque entonces vienen los cosméticos. Y entonces se ponen las pestañas, miren las pestañas, se me cayeron. Y entonces uno, ¿qué hace? Se pone unas pestañas postizas. Y ustedes, hombres, se dejan embobar, porque se consiguen unas mujeres divinas, preciosas, y a la hora de la verdad son unas brujas vestidas de princesa. Y enseguida, cuando ya viven juntos, ya la bruja se quita las pestañas, se quita el pelo, se quitan los senos, se quitan las cosas, y enseguida usted dice, oh my God, ¿yo con quién me casé? ¿Y esta va a ser la mamá de mis hijos? ¿Esta bruja? Claro, si es que usted también era un sapo vestido de príncipe, y empieza la rana y el sapo a vivir juntos. Definitivamente nosotros somos unos artistas, unos artistas, nos arreglamos por la noche, nos ponemos las pestañas postizas, las uñas largas postizas, el pelo postizo. Esta semana estaba viendo un video, lo más de lindo, aunque eso no es malo, ¿cierto? O sea, esas son ayuditas que uno tiene, mientras que, como no quiere trabajar en el autoestima, entonces le toca trabajar en las cosas externas, pero cuando ya tiene los 50, que usted ya no se aguanta, dice, oh my God, necesito ayuda, esto no funciona, el pelo postizo no funciona, las uñas postizas no funcionan, nada postizo funciona, ahora ¿en qué voy a trabajar? En este cuerpo, aquí, aquí trabajo, aquí, porque si mi cuerpo no está, ya no hablo yo más, me desaparezco, ya se perdió, se murió, y se murió de cáncer, pero para eso estuvo su mamá, para eso su mamá se murió, y se murió de cáncer, ¿sabe para qué? Para darle una clase a usted, de que usted no se puede dejar de tardar así, usted no puede permitirse morir así, pero mi mamá ya lo hizo por mí, porque me quiere tanto, porque me ama tanto, que ella se puso de voluntaria, para que yo despertara, para que yo dijera, cascume, cascume, María Imelda, cascume, usted quiere llenar o no quiere llenar este futuro, el futuro está vacío, ¿de qué lo quiere llenar? ¿de enfermedad? ¿lo quiere llenar de alegría? ¿lo quiere llenar de tristeza? ¿de qué lo quiere llenar, mi amor? Ah, dígame usted, dígame pues, a ver, hábleme. Ay, es que yo no quiero llegar a la menopausia, pues si quiere vivirla, tiene que experimentar, desde la única manera que vivimos, con la experiencia. Que no me lo cuenten, yo lo vivo, que no me cuenten que se cayó el pelo, ya se me cayó, pero rico volver a decir, ¿sabe qué? Uy, amo este pelo tan lindo, y resulta que las células se rejuvenecen todos los días, y usted puede reprogramar su ADN, hablándole a su pelo, y diciéndole, ¿sabe qué? La divinidad está conmigo, ya no lucho más, la divinidad está conmigo, ¿qué más necesito Dios? Y lo único que yo necesito es amanecer viva, para poder vivir, y para poder vivir, y para poder estar acá, y entonces ya voy trabajando, ¿cuántos cuerpos tenemos? ¿Tenemos siete cuerpos o más? Estoy estudiando, ¿cuántos cuerpos tengo? Tengo siete, pero ¿cuál es el que es denso? Esta materia, ¿y por qué estoy densa? Porque quise vivir, y porque quise experimentar, por eso estás aquí en esta tierra, porque quisiste vivir, y por eso te levantás, ¿por qué te morís? ¿Sabes por qué te morís? ¿Sabes por qué te mueres? Porque ya no hay un motivo para vivir, ayer hablábamos, la motivación, es la gasolina del cerebro, si yo no tengo motivación, se me acabó la vida, ya no quiero vivir más, ay, me dio dolor, tome agua, tome agua, ¿sabes por qué se muere este? ¿Sabes por qué se murió mi mamá? Porque ya se le acabó la motivación, porque ya no hay más gasolina, porque ya se cansó, porque luchó mucho, porque luchó tanto, pero ella en ese entonces no sabía que las emociones se pueden trabajar, ella no sabía que tenía un cuerpo emocional, ella no sabía que tenía un cuerpo espiritual, ella no sabía que tenía un cuerpo energético, ella no sabía que tenía muchos cuerpos, pero que el cuerpo más importante era el cuerpo físico, y que se deterioró. Yo no tengo menopausia desde los 36 por un cáncer que tuve en esa edad, bueno, pero viviste el cáncer, ya sabes que es tener rabia, ya sabes que es tener odio, ya sabes que es tener resentimiento, el cáncer está comprobado científicamente que afecta el cuerpo emocional, el cuerpo emocional porque no expresabas tus emociones, porque tus emociones te las guardabas, porque todo te lo guardabas, y como te lo guardabas todo, entonces creaste un resentimiento, porque te hacías la boba, porque ocultabas la realidad, porque no fuiste capaz de tomar decisiones, porque traemos un árbol ancestral que cargamos con él. Mira, aquí en esta servilleta hay una historia muy grande. Yo tengo menopausia desde los 36 años. Ya tengo menopausia, o usted tiene menopausia desde los 36 años, porque a los 36 años le quitaron la parte productiva de los ovarios. Ok, ya entiendo. Entonces, usted sabe que es tener menopausia. Usted ya no produce estrógenos, mi progesterona, usted ya no produce las hormonas sexuales. Entonces, a veces ya no le provoca ni los hombres, o sea que usted ya no tiene apetito sexual. Ay, todo lo que nos da. Ay, no, 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 Ay, señora, ayúdame, señora, indomíname, señora. Es que tenemos que vivir tantas cosas, y los que tienen 20 tienen exceso de hormonas sexuales. ¿Te imaginas una vieja menopáusica con una muchachita de 20? Oh, my God. Esos son los contrastes. Nosotros somos eso. Unas mujeres menopáusicas con unos muchachitos de 20, con un hijo de 20, que dice, ¿sabe qué me contestó en estos días, Santiago? Es que, mami, déjeme vivir mi vida. Ay, a mí me dio una risa. A ustedes los hijos les han dicho así, mami, déjeme vivir mi vida. Y yo le dije, sí, le voy a dejar vivir su vida, pero no me coja las cosas mías. Y sin embargo, sigue cogiéndome las cosas. Hoy no tengo batería en el TV. Y le digo yo, ¿cómo fue que me dijiste? Venga, venga. A mí me dio hasta risa. Y yo, amor, venga donde mí. ¿Cómo fue que usted me dijo? Que me deje vivir mi vida. Y yo, qué mosura. I love you so much. Yo le estoy enseñando a mi hijo que él aprenda a vivir su vida. Pero, no es fácil. Esto no es fácil. Esto es un proceso complicado. De verdad que, uy, uy, uy. Bueno, cierro tema. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendió hoy? La niña, ¿cómo aprendió? ¿Qué aprendió la niña hoy? Mira, ¿dónde está la niña? Trajo los cuadernos, trajo, traje todos mis cuadernos. Cha, cha. Miren, eso está en blanco. ¿Qué aprendí hoy? Hoy aprendí a vivir. Claro, mi amor, ¿y qué? Ya se nos cayó el pelo. Delicioso. ¿Por qué? Porque aprendo a valorar este. ¿Sabe qué es lo bueno? Que a nivel científico? Que a nivel científico se han hecho avances y han descubierto que la vejez es una enfermedad y que nosotros a nivel emocional podemos trabajar nuestras emociones y que nosotros podemos rejuvenecer las células de acuerdo a la programación y las células de nuestro ADN se rejuvenecen todos los días y estoy estudiando que resulta que así nosotros tengamos efectos como este de la menopausia que nos dan calores inesperados, que nos da insomnio, que nos da osteoporosis. La ciencia está buscando la medicina para reponer ese estrógeno y esos colágenos en nosotras y podernos mantener jóvenes. Y resulta que nosotros podemos reprogramar nuestras células y nosotros si le hablamos al pelo y le decimos, ok, ya, ¿sabe qué? No lucho más. No voy a luchar más. La divinidad está conmigo. Dios está conmigo. ¿Usted ve a Dios? No. ¿Dónde está Dios? En su imaginación. Punto. ¿Dónde está la mujer del futuro? ¿Usted ve a la mujer del futuro? No, no la veo. Pero ¿dónde está en la imaginación? Pero si yo bajo el estrés, entonces, ¿qué pasa cuando yo bajo el estrés? El área cognitiva, que es donde está la imaginación, se limpia. Y entonces resulta que ahí, cuando yo ya tengo un nivel espiritual, ¿trabajé qué? Mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional, mi cuerpo etérico, trabajé mi energía. Tengo un nivel de frecuencia más alta y resulta que cuando yo empiezo a tener un nivel de frecuencia más alta y a tener un nivel, ahí es donde está Dios. ¿Sabe dónde está Dios? Está en mi imaginación. Pero cuando yo tengo estados de estrés, estados de estrés, estados de rabia, estados de odio, estados de temor, Dios se queda quietecito porque ella lo que necesita es vivir en sobrevivencia. ¿Y usted sabe cuánto yo he vivido en sobrevivencia? 50 años. Por eso se me cayó el pelo, pero nadie me lo está contando. ¿Sabe qué? Yo lo estoy viviendo. Me encanta. Me encanta que se me haya caído todo mi pelo. Me fascina. Me fascina que se me hayan caído las uñas. Me fascina que me engordé. Me fascina. Amo mi gordura. ¿Sabe por qué? Porque me estoy enseñando a ganar autoestima. Estoy enseñando a ir más adentro de mí. Ya no quiero peluca. Y si algún día, ojalá y Dios quiera que no, porque le pido a Dios que me ilumine para que yo trabaje en mi cuerpo. Pero si algún día me da cáncer y se me cae el pelo, no voy a usar peluca. Y voy a empezar a amar mi calva. Y voy a empezar a amarme como sea, como sea, con cáncer, sin cáncer, con dolor, sin dolor, con osteoporosis, sin osteoporosis, con depresión. Es más, voy a empezar a amar la depresión, porque la depresión también es un síntoma de la menopausia. Pero yo la he tenido toda mi vida, porque vengo con un programa ancestral de depresión. Pero yo sí sé hablar de depresión. Es que usted es psicóloga. No, no soy psicóloga. Soy experta en depresión. Es que usted es psicóloga. No, no soy psicóloga. A mí se me cayó el pelo. Y supe cómo reponer un pelo nuevo. Es que usted es psicóloga. ¿Cómo? Viví. Le parezco poquito. Le parezco poquito la experiencia. Tengo hijos. Es que usted, ¿cómo habla de los hijos? Porque tengo hijos. Es que usted, ¿por qué habla? Porque lo vivo. Peor es el que habla de lo que no tiene. Ese sí, a ese sí no le crea. A ese sí no le crea. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Es que lo estás viviendo. Tu experiencia es única. Ahora sí, María y Mérida, ¿entendió lo que vale la experiencia, María y Mérida? ¿Y dónde la voy a plasmar hoy? Porque mi experiencia es sagrada. ¿Mis memorias qué son? ¿Qué fue lo que dijimos nosotros? Las memorias son sagradas. Es que lo que yo he vivido es sagrado. Es que ese cáncer tuyo, Gladys, ha sido un cáncer sagrado. ¿Sabes por qué tuviste cáncer, Gladys? Y sobreviviste al cáncer. Porque tú eres un ejemplo de transformación. Porque tú eres un ejemplo para tu generación. Porque tú eres una prueba de Dios de que sí nos podemos curar. Porque tú eres un ser que es sagrado. Porque sobreviviste al cáncer. Usted sabe la historia, Gladys, que usted tiene de ese cáncer. Porque te pusiste de voluntaria y dijiste que me dé a mí y yo salvo mi generación. Por eso lo hiciste. Pero es que en ese momento no fuiste consciente. Usted sabe lo agradecida que yo estoy con mi mamá, que se murió de cáncer. Yo la amo más hoy que cuando estaba viva. Porque me ha dado una clase que... Este libro lo escribí en el hospital con ella. Pero cuando yo lo escribí no pensaba en mí. Pensaba en ella. Y resulta que yo lo escribí para vivirlo hoy en mi cuerpo. Así funciona el universo. Así funciona. Funciona de una manera que no entendemos. De una manera que no comprendemos. Pero que tiene mucho sentido. Cuando yo escribí el libro, yo le estaba diciendo a mi mamá. Se lo voy a leer otra vez. Dedicado a mis padres. No, espérense que le voy a leer la dedicatoria que le hice a mi mamá. Mira, mira lo que yo le escribí a mi mamá. Está en agradecimientos. Para los que tienen mi libro, dice. Agradezco a Dios primero que todo. Y a mi madre, Rosa María López Morales, por darse la oportunidad de sobrevivir del cáncer en su estómago. Al compartir contigo en el hospital durante 24 horas, 7 días a la semana, por 60 días, tuve el privilegio de presenciar el poder infinito de Dios. Ver cómo el amor y el gozo son el alivio de la represión, permitiéndonos trascender. Durante este periodo aprendí que la muerte es una decisión como resultado del libre albedrío que Dios nos dio. Usted se muere cuando usted decide. Usted se muere cuando usted decide. Porque Dios nos dio libre albedrío. Eso lo aprendí yo. Mamá, eres mi espejo. Eres un alma que me enseñó el valor del perdón, el amor incondicional, el agradecimiento. Y sobre todo, te doy gracias con tu enfermedad. Porque me has dado la oportunidad de tomar conciencia de mi niña interior perdida en el laberinto del pasado. Gracias, Madre Bella, por permitirme llamarte todos los días, por creer en el poder sobrenatural de Dios, por ayudarme a despertar, porque dejé de buscar en el afuera. Solamente vine a entender eso cuando me vi a mi mamá enferma, porque dejé de buscar en el afuera. Dándome cuenta que la única clave para ser millonaria, saludable y feliz es amarme. Oh, my God. Perdonarme. Y rendirme ante mí misma. ¿Por qué se te cae el pelo? Porque estás luchando. ¿Por qué se te cae el pelo? Porque querés controlar todo. ¿Por qué se te cae el pelo? ¿Por qué crees que vos sos la salvadora del mundo y no somos salvadores de nadie? Solamente vinimos aquí a salvarnos a nosotros mismos. ¿Cómo lo tenés que entender? ¿Cómo te tengo que hablar? ¿Cómo te tengo que decir? Mamá, con toda certeza, la enfermedad es el reflejo de las emociones negativas, como la culpa, el resentimiento y el miedo. ¿Qué es lo que te enferma? ¿Qué es lo que te da cárcel? ¿Qué es lo que te da la tiroides? El querer controlar, el ser controlador, el ser manipular. ¿Por qué se te cae el pelo? Porque querés controlar el mundo, por eso se te cae el pelo. Suelte, suelte y verá que su pelo se le va volviendo saludable. No luche más y verá que su pelo se le va volviendo saludable. Acepte la vejez y verá que no le da tanto calor. Trabaje su cuerpo emocional y verá que va dejando fluir. Lo único que quiere decir la enfermedad es que te ames. Estoy gorda porque lo único que mi cuerpo me quiere decir es que le empiece a prestar atención a mi cuerpo. Para que yo no me estrese. Para que respire profundo. Para que lo cuide. Para que viva en un nivel un poquito más, no tan denso. Para que mi cuerpo sea un poquito más fluido. Lo único que quiere decirte la enfermedad es que te ames. Dejar fluir el pasado que está anclado en tu cuerpo. Hay unas anclas en mi cuerpo que es mi pasado. Deja el miedo al futuro. Vivimos con miedo al futuro. Vivimos con anclas en el pasado. ¿Y dónde estamos hoy? Deja el miedo al futuro que está en la mente. Y deja la emoción de la tristeza que está en el corazón. Mamá, tu única misión en esta vida es admitir tu propio poder. Reconociendo que puedes tomar la decisión de ser feliz aquí y ahora. Olvidándote del pasado y del futuro. Mamá, la enfermedad es tu mejor despertar en este tiempo de tu existencia. Te amo profundamente. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Gracias, 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 gracias. De tu bella y hermosa hija. Eso sí me puse yo acá. De tu bella y hermosa hija. María Emelda Cardona López sí me puse el apellido de ella porque yo no lo tenía. Porque toda la vida la negué. Y quise cortarme la sangre porque ese López no me gustaba. ¿Cómo le parece que hija más rebelde soy yo? Sí, yo lo pasé al igual que tú y lo entendí. Claro, claro. Pero que no te lo cuente. Vívelo, vívelo. Entonces resulta que este libro me lo escribí yo cuando mi mamá estaba enferma porque yo le quería ayudar a mi mamá. Y resulta que el libro ahora es para que yo lo aplique a mi vida. Entonces, ¿cómo funciona el universo? Yo, en el pasado, me escribí este libro para la mujer del futuro que quiero ser hoy. Ustedes lo entendieron. Gladys, ¿lo comprendiste? Viviana, ¿lo entendiste cómo funciona el universo? O lo vuelvo y lo... ¿O las enredé más? ¿Me pueden escribir qué entendieron? Yo voy a escribir lo que entendí porque no sé qué dije. A veces cuando estoy en esto que hablo como una lora mojada, no comprendo. Entonces mi mente necesito racionalizarla y se racionaliza cuando lo escribes. Ok, ¿qué comprendiste? ¿Lo puedes escribir? ¿Lo puedes dibujar? ¿Lo puedes trabajar? A ver, ¿yo qué entendí? Ay, Dios mío, ¿qué entendí yo? Ah, voy a hacer como algo así. Sí. Ok, voy a dividir, voy a dividir esto, a ver. Luego, entonces, aquí está. Ah, ¿qué estoy entendiendo? Oh, ¿qué estoy entendiendo yo? ¿Qué estoy entendiendo? Oh, me perdí. Wow. Creo que dejar el miedo a otros sentimientos y... Pelear o luchar con ellos es imposible, pues son parte de nosotros, exactamente. Lo que aprendí es aceptación, reconocer, liberarlos, más no rechazarlos, pues el miedo quiere decirme que me va a prevenir de algo. Bravo. ¡Bravo! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Bibi! Sí, a ver, es que en la tarea de nosotros, entonces, según esto es, lo que yo tengo que empezar a hacer es a integrar, porque yo soy un vehículo de luz. Bueno, miren el dibujo que hizo la niña del futuro. Ah, no, no, yo no soy la niña del futuro. No, ya les voy a explicar cómo funciona. Cuando yo, este libro, yo lo escribí, pero la que escribió el libro fue la mujer del futuro. Porque hoy es el futuro del pasado del libro. Muchachas, ayúdenme, ayúdenme a entender este enredo. El libro lo escribió la mujer del futuro y lo escribió para esta niña que está en el pasado. Ok. Entonces, la mujer del futuro sabe que en el libro hay una información que necesita practicar hoy. Yo, ¿y dónde está en mí? Aprendí que estos años, aprendí en estos años a darle valor, a respirar y valorar los pequeños, dar valor a la vida, dar valor a nos, dar, dar valor a la vida, darme valor. A hacer y a comprender. Exactamente, exactamente. Es como darnos valor. Es como, ya valoro el pelo. ¿Pero por qué valoro el pelo? Porque ya se me cayó. Yo ya no quiero usar peluca. Yo ya quiero mejor que mis células se rejuvenezcan y hacerme tratamientos. ¿Y cuál es el mejor tratamiento? No mantener tanto estrés, mantener la vida más suave, vivir la vida más linda. Bueno, yo aprendí. Miren lo que yo aprendí. Que nosotros, que yo estoy desconectada, que yo no entiendo, porque en el futuro está Dios, en el futuro está la imaginación, y en el futuro está la mente. Pero resulta que yo tengo un programa de miedo y de incertidumbre, y tengo miedo al futuro, y tengo miedo a lo que va a pasar a mañana, y tengo miedo de todas las cosas que van a suceder, y entonces tengo dolor, porque en el pasado sufrí, porque en el pasado tuve tristeza, porque en el pasado tuve una vivencia que me dolió, entonces yo me desconecté, estoy desconectada del futuro y del pasado. Y entonces, ¿qué pasa en el presente? Mi cuerpo se enferma, por eso estoy gorda, por eso tengo depresión, por eso se me caen las uñas, porque el cuerpo es el que vive en el presente, en hoy. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Mi tarea es integrar el pasado, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la vivencia, y entrarla hoy aquí a mi cuerpo, y empezar a valorar, y amar, y generar una frecuencia. Esto es frecuencia. Y este ya es el cuerpo energético. Y empezarle a dar una energía de amor. Y empezar a confiar en Dios. Porque si yo no he visto, ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a Dios? A ver, muéstrame, ¿quién ha visto a Dios? ¿Pero qué? Yo creo. ¿Y con qué creo? Con el corazón. Entonces, este Dios lo tengo que creer con el corazón. Y así como usted tiene un acto de fe, y cree en ese Dios, así usted tiene que creer en esa mujer del futuro. Y esa mujer del futuro nos va a ayudar a que hoy nosotros integremos. Eso es lo que yo estoy entendiendo hoy. Pero tengo que entender que tengo muchos cuerpos. Yo soy muchas cosas. Yo soy muchas cosas. Y entonces, estoy entendiendo tanto, pero no lo entendí. A veces decía, no entiendo para qué yo hago todos los días esto mismo. Claro. Porque solamente hoy, cuando yo vengo aquí hoy, a las 11 y 11, y entro en mi cuerpo, y me posiciono de mi cuerpo, junto la niña del pasado, que es la pataletuda, con la niña del futuro, y hoy lo hablo, y hoy lo grabo, y luego lo escribo, para que cuando yo tenga 60 años, yo venga y lea el libro, y digo, oh, es que yo lo escribí, ¿cómo salí de la menopausia? Yo escribí cómo salí del problema de mi mamá. Yo escribí, entonces yo ya tengo mi libro, porque mis sagradas, mis escrituras son sagradas, porque mi experiencia es sagrada. Pero, apenas me están cayendo los 20, los 30 y los 40. Entonces, señoritas, háseme la foto. Esta es mi foto. Yo soy un cuerpo de luz. Yo soy luz. Yo soy futuro. Yo soy iluminación. Yo soy imaginación. Yo soy mente. Que nadie la ve. Y que soy energía. Que nadie la ve. Pero también soy miedo. También soy incertidumbre. También soy dolor. También soy sufrimiento. También soy pasada. Y entonces, ¿qué es lo que me hace feliz? ¿Cuál fue? ¿Cómo se llama el título de la obra? Se me olvidó. ¿Cómo se llama el título de la obra? ¿Alguien me puede decir cómo se llama el título de la obra? ¿Por qué se me olvidó? ¿Alguien me puede decir cómo se llama el título de la obra? ¿Por qué se llama el título de la obra? ¿Sí? ¿sabiste por qué nació Gladys? ¿sabiste por qué nació Viviana? ¿sabiste por qué nació Adriana? ¿sabiste por qué nació? ¿sabiste por qué está aquí? ¿sabe? ¿no sabe o le dice? ¿sabe por qué? ¡ay, linda! ¡I love you, Gladys! ¿sabe por qué? porque usted dijo, yo quiero ir allá a la tierra tener cáncer, tener unos muchachitos y quiero sobrellevar el cáncer y quiero ser una sobreviviente del cáncer y quiero tener una familia y me quiero separar y quiero hacer todo lo que hice para experimentarlo, para vivirlo y después verme hacia atrás y ver a esa mujer y decir, uy, qué mujer tan berraca soy yo yo soy una dura yo soy una guapa usted sabe lo que nosotros somos somos unos héroes somos unos duros usted sabe en todo lo que usted se ha metido y usted ha salido oh my God es impresionante se me olvidó no, mire su historia mire esto y verá a que vine yo a que se me cayera el pelo a que vine yo a separarme a no déjame joder de ningún hombre a ser una mujer berraca a una mujer echada para adelante yo no dependo de nadie mentira, de mi marido él me ayuda mucho pero no es porque yo dependa de él es porque ya encontré que tenemos una relación no vivo con mi marido porque me pagan la renta y porque me da comida vivo porque lo amo y porque él me ama porque el día que él no me ame el día que yo no que no lo ame no vivo con él porque yo soy capaz de hacerme mi vida no vivo con él porque me da miedo no, no vivo con él porque nos acompañamos y porque nos queremos pero no vivo con él porque ¿y quién me va a dar la comida? no, yo no vivo con él porque él me da la comida no, no yo soy capaz de consentirme la comida entonces ¿qué? o sea esta historia esta historia el trabajo que yo tengo que hacer hoy es empezar a valorar mi historia yo he notado que tenemos un problema y es que empezamos a hacernos culpa ay es que yo fui viciosa y yo fumé marihuana por 10 años y perdí mis años usted no perdió sus años usted vivió sus años de marihuanera usted vivió sus años de drogadita pero ¿cuál es el trabajo suyo? vivir, experimentar y trascender usted ay es que yo estoy muy triste porque fumé 10 años marihuana y ¿cuál es el problema? vivió 10 años fumando marihuana y vivió 10 años siendo marihuanera hoy te diste cuenta que te enfermaste y entonces dijiste oh my god me enfermé porque abusé de las drogas entonces hoy entonces hoy digo oh my god no, no, no tengo que dejar las drogas es que a mí me metieron en la cárcel porque yo vendía vicio porque yo fui narcotraficante y me metieron en la cárcel y y y me y me pesa y me siento culpable porque estoy en la cárcel no ¿y por qué se siente mal si usted está? no, no hay ningún problema usted lo vivió usted lo experimentó y ahora que estás aprendiendo es una historia para que yo tengo que aprender es que es de la única manera que aprendemos es de la única manera que nosotros vamos a aprender que no me lo cuenten yo lo viví entonces ¿qué tengo que hacer? me faltó algo que leí aquí hoy mira lo que leí la única clave para ser millonaria saludable y feliz es que yo quiero ser millonaria porque yo sí quiero tener dinero yo sí quiero tener salud claro que yo sí quiero tener salud claro que sí salud ¿y dónde se ve reflejada la salud? en el cuerpo y entonces yo sí quiero ser millonaria sí quiero ser saludable ¿y dónde se ve reflejada la felicidad? bueno eso me acabo de salir aquí no sé si sí pero lo entendí de esta manera mira lo que entendí yo sé que estos son unos garabatos por eso lo explico mira lo que yo entendí entendí que que en mi cuerpo es donde yo reflejo la salud es en el presente donde yo reflejo la salud y tengo que entender y tengo que amar mi pasado en el pasado fui puta y ¿qué importa? en el pasado fui drogadicta y ¿qué importa? es que en el pasado fumé marihuana 10 años y los dientes se me dañaron ¿y qué importa? es que en el pasado me separé y y y me perdí en el alcohol y en las drogas ¿y qué importa? ¿y qué importa? porque aquí es donde está la culpa es que en el pasado yo hubiera sido mejor mamá y no fui mejor mamá porque tenía que trabajar para cuidar a los hijos y se los dejé al tío y el tío violó a mi hija y entonces resulta que yo me emborrachaba y tenía varios hombres y uno de ellos violó a mi hija pero es que eso fue en el pasado esa fue la experiencia que quisiste vivir entonces ¿qué tengo que aprender? amar mi pasado lo voy a empezar a amar lo voy a empezar a valorar ¿usted sabe qué es venir aquí a la tierra y vivir eso? ¿usted sabe qué es venir aquí a la tierra y haber estado con mi mamá? amo profundamente si a mí me dijeran María Imelda ¿quiere volver a repetir? a estar con su mamá 24 horas al día 7 días a la semana por 60 horas yo diría que sí porque la experiencia que yo viví en ese momento es invaluable nunca jamás voy a volver a tener una mamá que se murió de cáncer nunca jamás voy a volver a vivir y a llorar como lloré nunca jamás voy a volver a sentir todas las emociones que yo sentía en esa clínica eso es invaluable es invaluable haber tenido esa mamá y haberla visto deteriorarse como se deterioró porque me enseñó a valorar el cuerpo es invaluable muchachas es invaluable lo que usted ha vivido de verdad con eso termino mañana nos vemos mañana nos vemos a las 11 y 11 a ver porque esta mujer junta un poco de cosas junta el pasado junta el presente junta el futuro y nosotros estamos a veces a veces esto esto no yo sé que no es un tema que sea tan fácil pero de la única manera que lo entiendo es cuando estoy aquí todos los días a las 11 y 11 porque integro la del futuro la del pasado aquí en mi presente ah ya sé entonces yo misma me estoy hablando conmigo misma para el futuro claro no no sé entonces estamos locos locas sí locas es que salimos adelante cuerdas no mañana nos vemos chao i love you i love you me encanta saludarte espero verte pronto gracias por escribirme me encanta que me escriban i love you so much vamos a a traer a esa mujer del futuro mira esa mujer del futuro ya no usa pelo postizo mira que lindo se me está creciendo mi pelo estoy trabajando en este belleza y hermosura chao i love you chao chao chao